Cerra, que no la veo. Así que si querés empezar a leer el caso clínico, Héctor, o el que quiera, largamos. Pato, ¿me habilitas para compartir pantalla, por favor? Héctor, ¿con qué computadora estás vos o con qué usuario estás? El que dice clínica médica. Dale. A la hora. Bueno, ahora sí, ahí estamos. Vamos a dar comienzo a la temporada 3, el primer episodio del Clinical Round, en este caso para mayores. Se titula Hay una señorita tirada. Se trata de una mujer de 36 años que es traída al departamento de emergencias luego de haber sido recogida por el sistema de ambulancias inconsciente en un lugar apartado de la vía pública. El examen inicial fue veloz y limitado debido a la gravedad del estado de la paciente. Usando la identificación que tenía, se determinó que tenía un historial médico significativo de abuso de alcohol y drogas. Tiene una temperatura rectal de 34.6 grados, una frecuencia cardíaca de 124, una tensión arterial de 90 a 60, una respiratoria de 30, saturando un 92% de aire ambiente, con una regular mecánica ventilatoria, parecía mucho mayor que la edad de su identificación, estaba despeinada con falta de higiene y cuidado personal. La paciente se encontraba comatosa, con una escala de glasgo de 8 en 15, con pupilas isocóricas reactivas, reflejos de trombo... ...localizaba el dolor bilateral y retiraba simétricamente los miembros inferiores. No parecía tener la simetría focal neurológica y la paciente no respondía a flumacenil ni a la oxona y posteriormente fue intubada. El examen de la nariz y la orofaringe mostró sangre seca en los labios y las fosas nasales bilateralmente. Del tubo endotacal se aspiraron secreciones sanguinolentas. Al examen cardiovascular solo se encontró taquicardia. Su examen pulmonar reveló estertores crepitantes bilaterales. El examen de su piel mostró múltiples lesiones sobre sus brazos, piernas y lechos umbiales. Se notó moteado en la piel, en las extremidades superiores e inferiores bilateralmente. Y se observó una erupción macular eritematosa, violácea irregular en las palmas de las manos. Se colocaron dos vías intravenosas periféricas. Se inició la reanimación con líquidos, 30 medientes en 2 por kilo. Se obtuvieron estudios de laboratorio y hemocultivos y se inició sextracción al claritromicín. Un electrocardiograma reveló taquicardia sin usarla a 122 latidos por minuto, pero sin otras anomalías. En el laboratorio tenían 3.200 blancos con fórmula normal, 23 hematoglitos, 7.000 plaquetas, 117, 3,3 y 32 en el ionograma, una urea de 90 y una creatinina de 1.6, enzimas hepáticas por 5, ácido láctico de 3.8, 7,40, 28 y 17 de ácido base con una PO2 de 69, una PAFI de 86, un RIN de 2.2 y un KPTT de 75. Un filinógeno disminuido, una LH de 367, un dímero D de 2.600 con PDF elevados, un apto de globina en rango normal y un sedimento urinario con algo de leucocitosis y algo de hemáticos. Se solicitaron tóxicos en orinas, arrojando como positivos opiáceos, marihuana y cocaína, y en plasma C2O, alcoholemia, que es el resultado de 0.1, aspirina y acetaminofenol, de 0 a 2. Después de completar 30 minutos por kilo de reanimación con líquidos, el paciente permaneció hipotenso. Se colocó una vía central y se inició tratamiento con norepinefrina. Aproximadamente 5 horas después del ingreso, el paciente sufrió un paro cardiorespiratorio, falleciente. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos les parece que es el más probable? Bueno, este es un típico paciente grave que puede llegar a cualquier guardia, y que realmente dio muy poco tiempo, tiene diagnóstico final, es un paciente real, sacado de internet. Así que bueno, discutamos un poco opciones diagnósticas. A ver, Lara, empezamos con tu diagnóstico. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Bueno, a mí me tocó hablar de lesión por cocaína, que es el crack, es la versión aspirada de la cocaína. Más o menos para intentar encuadrar a esta paciente, el crack podía dar una lesión aguda o crónica. Yo no podría descartar que ella de base no tenga una lesión crónica por consumo. Dentro de las agudas, como que las dos más importantes y por la que más me orientaría, es por el pulmón de crack, que es una toxicidad aguda, que se da dentro de las 48 horas del consumo de crack, y es secundario en hipersensibilidad. A diferencia de la otra lesión que puedo dar, que es la neumonía sinofílica, que por lo general se da en pacientes que no tienen antecedentes de consumo de cocaína, y que es más bien agudo. Por lo que más me guiaría en este caso clínico, porque la verdad que el laboratorio, además que la paciente está muy grave, lo que más me guiaría acá es la imagen tomográfica. No sé Héctor si podés poner la tomo. En las lesiones por el pulmón de crack, lo que más se ve es un vidrio esmerilado bilateral, y podría haber también hemorragia alveolar. Yo lo que veo en la tomografía de la paciente es que tiene infiltrados bilaterales, difusos en vidrio esmerilado y con tendencia de la consolidación, y también parece haber infarto alveolar. Así que yo no podría descartar que esta paciente no tenga un pulmón de crack, y a su vez tenga por ejemplo un componente infeccioso o una hemorragia alveolar sumada. Así que me guiaría más por esto. El diagnóstico es, en principal, es un VAL que no alcanzamos a hacer esta paciente, que lo que buscamos en el VAL es descartar infección, mandando todo a cultivo, descartar que no sea una neumonitis o sinofílica, y buscar la hemorragia alveolar. Y el diagnóstico certero es la biopsia para ver la hiperarquitectura del pulmón. Y tampoco puedo descartar que la paciente tenga un daño crónico de base, la toxicidad por crack se puede dar por distintos mecanismos, una es la toxicidad directa, otra es la lesión vascular por vasoconstricción, también da lesión térmica porque es inhalado y es a temperaturas elevadas, y una respuesta inflamatoria crónica ya con tendencia a la fibrosis. Yo no puedo decir que la chica no tenga un pulmón dañado de base y se haya agregado un componente agudo ahora que la descompensó. Así que en conclusión, puedo decir que probablemente ya tenga un daño crónico por consumo y el cuadro podría ser compatible con una toxicidad aguda después del último consumo. Bien, te hago una pregunta Lara, perfectamente podría tener un pulmón de crack crónicamente enfermo, algún componente agudo, sí. Ahora te hago la siguiente pregunta, ¿hay algunos elementos de la historia, el examen físico, el laboratorio, que te parece que no encajan del todo y que le sobran cosas al paciente? ¿Qué te llamó la atención que no encajaría dentro perfectamente de lo que sería el pulmón de crack? Y la verdad que la chica entró chocada, muy grave, sería un shock séptico barra hemorrágico porque está anémica, tiene coagulación intravascular diseminada y se podría explicar con el pulmón de crack. Pero lo que por ahí me está de más es que puede tener un componente séptico, una neumonía agregada, que es lo que la terminó complicando. No lo podría saber en este momento, si el VAL me guiaría mucho para encarar más el diagnóstico. Perfecto, está muy bien. El riñón también, ¿no? El riñón tiene un seguimiento urinario activo, también eso tampoco encajaría. Evidentemente debe tener algo más. Podría tenerlo, es un diagnóstico perfectamente plausible, pero sin ninguna duda debe tener más cosas, ¿no? Porque tiene coagulopatía, tiene un riñón con un seguimiento activo y tiene algunas lesiones en piel que tampoco le encajan del todo. Sí, yo pensé que iba a ser más secundario al yo grave y el CID activado que me dé estas lesiones en los dedos y toda la alteración de la coagulación, ya como viendo un estado tardío de la complicación que tuvo. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna opinión? Si no, seguimos con el segundo diagnóstico porque están un poco ya, Lara habló y se engrampan entre sí. Si querés, Florencia, a ver, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo andan? Bueno, a mí me tocó defender el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Como bien dijo Lara, yo creo que a nivel de síndromes clínicos a la paciente la podemos encajar dentro de un cuadro de shock que parece tener un componente escéptico y otro por qué no hemorrágico y yo lo que trate es tratar de explicar ese estado clínico de la paciente con el diagnóstico que me tocó a mí. En el caso, bueno, de este paciente en particular hay bastantes indicios para creer que es una paciente que abusa de drogas, entre ellas algunas ya tenemos en el screening que son de uso endovenoso y por ende, dentro de lo que es la patología endocarditis infecciosa me inclinaría más a pensar en una endocarditis derecha. ¿Por qué? Además, no solo porque tenemos el factor de riesgo más prevalente en este tipo de endocarditis que es el uso de drogas endovenosas sino también porque tiene un compromiso pulmonar con semiología respiratoria, con hemóptisis y con una imagen que sí, bueno, tengo que, digamos, aclarar que no tiene quizás los patrones típicos. El patrón típico de la endocarditis derecha es un compromiso de embolia séptica pulmonar con infiltrados nodulares con tendencia a la consolidación y en distintos estadios de cavitación de acuerdo al tiempo de evolución. Y, bueno, el patrón tomográfico a mi criterio no se corresponde tanto. Respecto a las lesiones que uno podría considerar sistémicas o embólicas, repasando el tema, las endocarditis derechas no tienen tanto compromiso sistémico porque no tienen embolias hacia piel, cerebro, entendidas como embolias per se desde la vegetación, pero sí no deja de ser una bacteriemia que en caso de persistir, el germen más prevalente es el estafilococcus aureus y puede dar lesiones a distancia. Pero las lesiones típicas de la piel, que, bueno, entre las imágenes que están en este cuadro, las lesiones en los lechos umbiliales proximales o aquellas que se ven en los extremos de las dedos, son más típicas de una endocarditis izquierda. O una que en la cual haya embolia paradojal, ¿no? Respecto a la micromaturia o el sedimento activo, esto puede pasar en la endocarditis derecha o izquierda y en la derecha se interpreta que puede relacionarse con depósito de complejos inmunes y no tanto un fenómeno infeccioso per se. Y respecto a, bueno, a lo que nosotros todos detectamos de este caso, que es una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada franca con todos los rasgos del laboratorio, yo creo que solo lo podría explicar en el contexto de un shock séptico como un fenómeno asociado. O sea, no encontré que este tipo de endocarditis o la endocarditis en general se asocie con un fenómeno de coagulación intravascular diseminada más allá de un fenómeno de shock séptico. Respecto al cuadro fulminante de una evolución que podemos detectar que es al menos aguda o subaguda, las endocarditis derechas se cree que por tener menor presión de circulación las enfermedades en el corazón no suelen generar destrucción valvular o perivalvular tan grande como accesos o rotura valvular. Se cree que al menos a nivel cardiovascular se presentan de forma más benigna ya que no tienen soplos y no dan insuficiencia cardíaca izquierda. Así que este cuadro así tan violento por decirlo de alguna forma tampoco me encaja tanto. Pero bueno, eso es lo que tengo para decir. Bueno, muy bien. O sea, te gusta y no te gusta el diagnóstico. Algunas cosas no te terminan de encajar. Dijiste, por ejemplo, la imagen. Pero no nos olvidemos que el paciente está en el final de algo, ¿no? Y cuando uno está en el final de algo existe lo que se llama el distrés respiratorio. Y si bien, como bien explicaste, las endocarditis derechas son émbolos y abscesos pulmonales redondeados con un vaso nutricio que se van cavitando. Uno los ve casi como lesiones metastásicas de forma nodular. Cuando los pacientes se ponen fuertemente escépticos y se distresan, como es el final de cualquier enfermedad infecciosa grave, pueden tener una placa en cuatro cuadrantes, ¿no es cierto? O sea que todo lo que estamos pensando y todos estos diagnósticos de los cuales vamos hoy a discutir tienen que estar mirados bajo el cristal de un paciente terminal que llega moribundo y muere en horas. Por consiguiente, los signos iniciales de cualquiera de estas enfermedades pueden estar desdibujados por la evolución final que se les parece mucho a todos, ¿no es cierto? Así que una endocarditis derecha puede tener finalmente, por supuesto, que una sepsi generalizada con gérmenes en los dos lados de la circulación y embolias, puede tener una placa blanca de distrés, así que es verdad lo que decís, pero creo que le va más para los inicios, los estadios iniciales donde uno tiene que hacer un diagnóstico muy sutil. Los diagnósticos muchas veces son fáciles hacerlos cuando uno está en el medio de una evolución, porque al final las enfermedades se parecen cuando está premorten, y al principio pueden ser demasiado sutiles los hallazgos si uno no hace el diagnóstico. Siempre la parte media del curso de una enfermedad es la más rica desde el punto de vista diagnóstico, porque no es tan sutil como al principio, ni es tan exagerado como al final donde todas las enfermedades pueden parecerse. Pero bueno, es un diagnóstico atrayente el de endocarditis, y lo dejamos ahí en el tintero a ver qué opinan los demás. ¿Vamos con Alejandro? Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Bueno, a mí me tocó hablar de neumonía aspirativa. A ver, ¿cómo se pasa? Ah, está, perfecto. Bueno, es producto de disminución de la conciencia, que da el resultado del compromiso de disminución del reflejo de la tos y del cierre glótico. Se da más frecuentemente en los pacientes con abuso de alcohol y en este caso, bueno, las drogas ilícitas. Los factores más de riesgo que las personas tienen que están en neumonía por aspiración alquí de la comunidad son deterioro de conciencia debido al alcohol, a las drogas, insuficiencia apática, y los pacientes ya no es deterioro de conciencia, sino un trastorno del uto de los pacientes que vemos todos los días acá en el hospital, pacientes ya de edad con una media de 84 años. Un estudio ahí que vi. Bueno, y la bronconeumonía aspirativa podemos discriminar tres síndromes clínicos que tenemos la neumonitis química, la infección bacteriana y la obstrucción de las vías respiratorias, la obstrucción es por un elemento, la infección bacteriana es la que más vemos acá en la internación en los pacientes ancianos, pero me voy a focalizar más en este paciente, en una paciente joven, que es lo que se produce por esta aspiración, esta neumonitis química, que se da producto más inicialmente de los opiáceos que disminuyen el estado de lucidez y producen esta aspiración masiva, ¿no? Es un inicio brusco con síntomas disneas prominentes, la fiebre puede ser de bajo grado, con cianosis, o sea, afecta bien con crepitantes en ambos campos y genera una grave hipoxemia con infiltrados, que si el paciente está sentado, predominantemente la aspiración obviamente va al pulmón derecho, a los lóbulos inferiores, también puede ser el izquierdo si es masiva, y si el paciente está acostado y tiene la aspiración acostado, más predominantemente va a los lóbulos superiores. Bien, ahí, bueno, puse ejemplos simplemente, que donde están los asteriscos son los bloques bien de aspiración, el bloque neumónico y en la placa vi como una placa lo más parecido a lo de este caso, que parece ser como si fuese los dos lados, ¿no? Con las tramas de los bronquios y generando bronquograma aéreo, esto es más en los lóbulos, este es un paciente claro que es más en los lóbulos, sería el lóbulo medio y un poquito en el inferior y a base de los superiores. Y en la siguiente tenemos un ejemplo de todo un pulmón velado que tiene, donde está el asterisco es el compromiso de la ocupación de lo que lo que se aspiró y tenemos el bronquio con ocupación y la flecha viene la reacción del intersticio, la flecha mayor, ¿no? Bueno, y en casos ya, los casos fulminantes, como dijo el doctor, terminan un síndrome de distrés respiratorio agudo y lo que encontré, por ejemplo, en fisiopatología, esto lo hacían en animales, que en tres minutos rápidamente de la aspiración reducía telectasia, hemorragia periberonquial, edema pulmonar, degeneración de las células periberonquiales. Y en un estudio, más o menos el pronóstico de los casos así fulminantes, los casos bastante importantes, un estudio de 50 pacientes que tenían distrés respiratorio agudo por aspiración, parte por drogas y parte por post anestésicos, o sea, después de cirugía, un 64% rápidamente mejoraba, 26% tenía mejoría inicial, pero después se sobreinfectaba con una amonía bacteriana y un 12% rápidamente llevaba la muerte. Yo creo que en este caso también es un, como dijo el doctor, es un caso ya tardío, digamos, un caso ya tardío que se superpone en ciertas cosas, le sobra bastante compromiso sistémico para solamente ser una bronconeumonía aspirativa. Pero bueno, puede ser que ya venía quizás con autocompromiso y quizás lo que fue lo último con el deterioro del sensorio la aspiración. Sí, Alejandro, ¿qué otras cosas más no te encajan del todo en este caso como para decir todo cierra para una broncoaspiración? Claro, pero sí, no cierran todo el otro compromiso que tenía, ya el compromiso sistémico, tenía la coagulación intravascular diseminada, tenía los estigmas, ya tenía estigmas en la piel de algo previo, quizás podría ser la endocarditis, quizás ya venía con eso, no sé si vi en la foto una tombroflevitis, quizás, de la inyección de sustancias. Los brazos parecen tener lesiones por venopuntura, ¿no es cierto? Eso parece tener también un sedimento activo que no termina de cerrar y yo creo que la placa es más de distrés que de broncoaspiración porque esa placa que mostraste vos que son bien broncoaspirativas en zonas de declive por gravedad, sino este paciente tiene un infectado universal, que una neumonía aspirativa sí podría terminar en eso, pero es poco probable que se muera al menos muy rápidamente una persona joven, salvo que esta paciente hubiese estado tirada un par de días en la vía pública y la hayan encontrado a las 48 horas, en cuyo caso todo es posible, ¿no? Pero es un desendase más fatal de alguien anciano debilitado. Este paciente tiene demasiado compromiso sistémico, podría haber sido, pero la única explicación que uno podría atribuir a que fuese una broncoaspiración es que tuviera por lo menos 48, 72 horas sin asistencia, broncoaspirándose recurrentemente y con progresión del cuadro, ¿no? Igual tiene algunas cosas que no terminan de cerrar, Como un sedimento activo, una piel con lesiones, pero es un diagnóstico atractivo y por sobre todas las cosas es doblemente atractivo por la alta prevalencia, ¿no? Porque si uno tuviera que decir mira esa lista de seis diagnósticos, por lejos lo más prevalente es la bronconeumonia aspirativa, así que también se lleva en ese sentido se lleva una medalla ese diagnóstico por prevalencia, aunque no termina de encajar 100%, pero bueno, es interesante cómo lo discutís. A ver, Micaela, ¿qué te parece el próximo diagnóstico? Hola, ¿cómo va? Bueno, a mí me tocó hablar de cardiopatía web por cocaína y quería repasar un poquito los efectos que genera la cocaína por tres mecanismos, bloqueando la recaptación de aminas, generando, siendo un agente simpático biomético, estimula los receptores adrenárquicos alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2, ya sea por aumento de niveles de neorepinefrina y epinefrina. Además, bloquea los canales de sodio y se genera un efecto anestésico local y es estimulante de aminoácidos excitadores. A nivel cardiovascular, el principal efecto de la cocaína está causado por la inhibición de la recaptación de noradenolina a nivel simpático de la hendidura sinástica, mejor dicho, y genera un efecto simpático, provocando aumento de ionotropismo miocárdico, frecuencia cardíaca de la presión arterial y vasoconstrucción a nivel de las arterias coronarias, principalmente las capilares. Y otro efecto que tiene la cocaína a nivel cardiovascular es la formación de trombos por activación de las plaquetas y estimulación de la antiagredación plaquetaria. Dentro de la clínica que genera, el principal síntoma sería un dolor dolor de pecho o isquemia miocárdica que se ve causado por la administración de distintas vías de la cocaína, la miocarditis en un 20 y un 30% genera también miocardiopatía dilatada, arritmias de todo tipo, puede ser bradiarritmias y tachirritmias, ACV obviamente y disección ártica que se ve en menor medida. Repasando un poco lo que ya mencionaron mis compañeros, la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que mencionó y explicó Lara, que bueno, el grado que llegó la paciente ya en un estadio tardío y bastante evolucionado o shock séptico, si bien la señora pareciera que es consumidora de cocaína por los positivos que vimos al laboratorio no me parece ser esta su diagnóstico y menos siendo algo agudo, parece que esta señora ya viene con algo crónico, las lesiones cutáneas no las explicaría y con respecto a la clínica de positivo y la calicardia pero no en nada del laboratorio digamos ni el resto del examen físico, esta señora como dijeron los chicos está en un shock séptico para mí es a foco pulmonar y bueno con la coagulación diseminada que no estaría siendo causa de la cocaína y menos en este estadio agudo digamos creo que es una paciente que bueno ya está muy evolucionada y me oriento más a los diagnósticos que ya mencionaron mis compañeros bueno muy bien está perfecto recordemos que la cocaína da daño crónico y agudo ustedes saben que este caso fue escrito pre era pre muerte de Maradona y ustedes saben que Maradona se internó hace unos 10 años más o menos en la suizo y trascendió la placa de Maradona tiene una cardiopatía delatada machiza con edema aguda pulmón por cocaína feroz que rápidamente responde al tratamiento de un edema aguda pulmón este paciente parece sobrarles muchas cosas como muy bien vos expusiste y en dosis es interesante la cocaína porque si bien es un estimulante adrenérgico por inhibición de la recaptación de aminas a altas dosis es cardiodepresor y produce un abombamiento cardíaco y una cardiopatía dilatada aguda muy importante que tal vez no lo sabemos veremos el análisis psicológico final de Maradona volvió a consumir cocaína en el posoperatorio no creo realmente estaba muy cuidado pero bueno nunca se sabe con Maradona bueno fenómeno no te terminó de cerrar este diagnóstico correcto entonces Oriana a ver el próximo diagnóstico un síndrome de pulmón-riñón bueno hola no sé si me escuchan a mí me tocó el diagnóstico de síndrome de pulmón-riñón que es básicamente una masculitis de pequeño vaso que compromete por un lado los capilares pulmonares y se manifiesta eso con hemorragia alveolar en la clínica anemia e insuficiencia respiratoria que tiene nuestra paciente y un bal con hemocidiofagos que no se hizo en esta paciente pero sí tiene un aspirado tracheal con secrisiones sanguinolentas que por ahí iría a favor y por el lado renal tiene un síndrome necrítico con edemas hipertensión falla renal subaguda esta chica tiene falla renal y una orina completa con hematíes pero no sabemos si son dimórficos pero no sabemos tampoco el tiempo de evolución de la falla renal y una biopsia renal con semilunas que bueno no se llegó a realizar en esta paciente es secundario a un montón de causas las más frecuentes son las masculitis ANCA positivas 60-70% que pueden ser mediadas por ANCA-C la granulomatosis de Wegener o por ANCA-P la polianquidita microscópica también puede ser otra causa del síndrome de George-Strauss después están las antimembranas vasaglomerular que son más raras que es el síndrome de Wittbacher con inmunofluorescencia con depósitos lineales después tenemos son raras pero se puede desencadenar como secundaria a enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus que si bien es raro es la más frecuente causa de hemorragia celular y nefritis lúpica digamos en la parte renal y otras causas más raras todavía son la R gerodermia polimiositis y enfermedad mixta del tejido conectivo que bueno en este caso como son por depósitos de inmuno complejo tendrían el complemento bajo y después existen también las vasculitis anta negativas como la púrpura de Jolene Henoch la enfermedad de Besset y la crioglobulinemia mixta y también existen secundarias a drogas como penitoína locurinol tropil quebracilo y metimazol son enfermedades muy graves con hasta 25 a 70% de mortalidad en el caso de esta chica como ya dije lo que va a favor es la insuficiencia respiratoria aguda con anemia secreción de sanguinolenta falla renal con hematuria en el laboratorio por ahí lo que sobra un poco es la parte de la acumulación intravascular diseminada que en un solo paper encontré que se podría relacionar al síndrome polimio-riñón como un fenómeno autoinmune digamos pero no es lo más frecuente generalmente se deben a traumas complicaciones obstéticas o sepsis y bueno o sea si bien tiene esta paciente cosas que van a favor de pensar en un síndrome de pulmón-riñón hay algunos datos que por ahí no son tan no encajan tanto con el diagnóstico sí por sobre todo Oriana creo que la presentación clínica un síndrome de pulmón-riñón no llega con 8 de Glasgow son pacientes que vienen o con escutiendo sangre o con disnea un cuadro respiratorio lentamente progresivo más o menos lentamente progresivo algunos son más rápidos pero predomina la epoxemia la disnea el cuadro respiratorio la hemoptisis y que se clava el riñón el paciente entra o por una creatinina muy elevada y luego toca el pulmón o viceversa pero no viene con 60 de sistólica y 8 de Glasgow esa presentación lo aleja creo que es el punto fuerte para alejarlo del diagnóstico y obviamente la caída del filtrado en este paciente tiene algunas otras explicaciones sin ir más lejos puede ser un riñón hemodinámico en el contexto de un shock de otra etiología es un diagnóstico atractivo y como muy bien dijiste si uno tiene que decir rápidamente pide ANCA y pide anticuerpo antimembrana basal glomerular y FAN y con esos tres va a estar el 90% porque el 10% restante es todo lo otro que nombraste pero el 90% con un ANCA una antimembrana basal glomerular ANCA de los dos tipos ¿no? de la penoxidasa y la proteínasa 3 ¿no? para Wegener y granulomatosis de Wegener y polanquitis microscópica respectivamente y el FAN con esas tres cosas uno digamos que tiene el 90% de la aproximación diagnóstica en el pulmón-riñón pero está bastante si bien toca en este caso parece haber sangre en la espectoración y hematíes en orina tal vez tendrían otras explicaciones y la presentación clínica es muy violenta con demasiado deterioro hemodinámico y del sensorio como para hacer un pulmón-riñón ¿no? creo que también un poco lo aleja la presentación por sobre todas las cosas está muy bien bien a ver cerramos con Julieta hola ¿cómo están? bueno a mí me tocó intoxicación por heroína como para hacer una breve introducción es un forma parte de la familia de los opioides y digamos el mecanismo de acción es modular lo que es la liberación de neurotransmisores ya sea a nivel del sistema nervioso central o nivel digamos sistema nervioso periférico a través de diferentes receptores como pueden ser los MU los Kappa los Delta y después están el Epsilon también lo que se vio también que digamos las representaciones clínicas que podemos tener de los pacientes varían de paciente a paciente porque tiene que ver con el polimorfismo del SIP como también ocurre cuando a un paciente se le administra clopiorel que tienen diferente digamos nivel de metabolismo acá la representación o los síntomas o los signos que puede presentar cada paciente varía de uno a otro y no es algo tan estricto en cada uno de ellos porque tiene que ver con este polimorfismo siempre que tenemos un ingreso a la central de emergencias con un paciente en el que sospechamos un consumo de algún tipo de droga tenemos que tener tres cosas claras y a seguir preguntarnos o identificar cuál es la droga de abuso o el opioide en este caso si el paciente tiene historia clínica de drogas de abuso y por último identificar si hay algún otro fármaco asociado concomitante aparte de este principal fármaco que yo puedo o opioide que puedo llegar a sospechar a grandes rasgos la presentación clínica en un paciente que por ejemplo sospecho consumo de heroína o algún tipo de opioide tenemos la famosa triada clínica de las pupilas puntiformes la depresión del sensorio y la depresión respiratoria en el caso de esta paciente tiene una frecuencia respiratoria de 30 que quizás iría en contra de esto obviamente el sensorio está comatosa la paciente se iría a favor y después en cuanto a lo que es la tensión arterial lo que se vio que cuando un paciente consume heroína lo que hace es una liberación de estamina que eso podría bajar la tensión arterial pero bueno siempre se sabe que la frecuencia respiratoria es un signo bastante es un buen predictor sobre todo para cuando uno le coloca la analoxona y tiene una respuesta adecuada porque logra revertir el efecto de la heroína que en este caso digamos como viene viene descripto todo el caso clínico le colocan analoxona y el paciente no responde entonces quizás iría un poco en contra creer en en un primer momento el consumo de heroína y después aparte también las vías de administración o el consumo de heroína pueden ser inyectables inhalados o una tercera forma de consumo que se llama persiguiendo el dragón que tiene que ver con una cocina que se le hace al polvo de la heroína y lo que se hace es cocinar eso y el vapor que genera es lo que después se termina consumiendo en el caso de esta paciente quizás no creería que sea un consumo o por lo menos una intoxicación agua por heroína porque la verdad que toda la presentación que tenemos a nivel del paréntema pulmonar iría un poco en contra quizás tiene un consumo crónico porque tiene un historial de abuso de drogas pero quizás no creo que sea el evento final una sobredosis en el caso de esta paciente sobre todo por esto cuando tuvimos respuesta a la analoxona tenemos una frecuencia respiratoria que está casi en 30 y van un poco en contra de esta presentación obviamente hay algunas entidades relacionadas a nivel de lo que son las imágenes pulmonares que es la neumopatía intersticial subaguda después el edema pulmonar agudo no cardiogénico y los embolismos sépticos pero bueno eso tiene que ver o va de la mano con que todo paciente que yo digamos sospecho consumo de drogas siempre uno le pediría obviamente no en este caso que tenemos un paciente que fallece pero pediríamos HIV por ejemplo un APP para tuberculosis hepatitis B hepatitis C para hacerle un screening porque quizás ese pulmón tiene otras cosas sobreagregadas porque en un paciente donde yo lo encuentro tirado en la calle con hipotermia que tiene que ver con digamos la exposición ambiental más allá de que la heroína tiene una alteración de la termogénesis lo más probable es que en esta paciente tengamos muchas cosas para tener en cuenta que vienen con una historia de abusos de drogas pero no creo que el evento final tenga que ver con una por ejemplo una sobredosis creo que tiene otra cosa sobreagregada en cuanto a lo que puede haber sido el consumo en sí con el poco cuidado que tenía la paciente y más cuestiones que tienen que ver con algo más de la adicción está bien está muy bien sería muy poco probable que alguien que esté comatoso por heroína tenga las pupilas isocóricas reactivas como describe la historia clínica y no responda nada la adenaloxona mucho cuidado con eso porque si el paciente está muy pasado muy chocado supongamos que además infectado puede no responder porque ya el paciente con compromiso hemodinámico hace que el cerebro esté mal perfundido y el cerebro no responde porque el paciente está hipotenso hace varias horas ¿no es cierto? pero no tuvo nada nada de respuesta y las pupilas y la frecuencia respiratoria como decís vos le van bastante en contra como evento terminal bueno bien y entonces ¿qué tiene este paciente? a ver cuídense un poquito a ver Lara ¿cuál es tu diagnóstico? podría tener un pulmón dañado por crack de base y agregar algo sobre infeccioso se puede haber bronco aspirado tranquilamente o tener algo más no sé qué mucho más es decir hay que estudiarla esta chica autopsiarla en todo caso a ver Florencia ¿cuál es tu diagnóstico Florencia? Lucas Florencia me escribió por privado me dijo que se tenía que ir a hematología bueno Alejandro y para mí es una mezcla de aquellas cosas quizás el evento final capaz que fue una bronconeumonía aspirativa pero sumado ya tenía para mí quizás un pulmón de crack lo que dijo Lara y ya venía con un compromiso sistémico por ese estigma bien a ver Micaela sí estoy entre el telari y la bronconeumonía aspirativa o sea creo que el evento final fue la bronconeumonía aspirativa pero tiene una intoxicación por cráneo Oriana a mí inicialmente me había gustado el diagnóstico de endocarditis infecciosa pero es verdad lo que decía Flor de las embolias y demás que por ahí sobran pero parece como un shock séptico así que no sé si bien le faltan algunas fotos voy por la endocarditis está bien defendes el diagnóstico de endocarditis y Julieta para mí es un evento final del tipo infeccioso me tiró más por una bronconeumonía aspirativa pero en una paciente con abuso de drogas bien bueno y los demás ¿alguno más quiere opinar? andalo descompartiendo Héctor bueno Florencia ahí mandó que se jugaba por su diagnóstico que creo que eran endocarditis ¿no? muy bien vamos a la resolución bueno el paciente finalmente tuvo una desinfecciosa con sepsis coagulación intravascular diseminada y distra respiratorio del adulto esos son los diagnósticos finales ¿qué se rescató? se rescató hemocultivo 2D2 estafilococcus aureus meticilino sensible ¿se me escucha bien ahí? ¿se me escucha? sí, sí se te escucha Lucas a ver bien se realizó la autopsia de este paciente que mostró vegetaciones sobre válvula tricuspidia o sea una endocarditis derecha múltiples abscesos pulmonares y focos neumónicos pulmonares con hemorragia lo cual no descarta por supuesto que no haya habido alguna broncoaspiración final agregada para nada y en el riñón en la autopsia mostró focos de glomerulonefritis que se interpretaron como para infecciosa tal vez como esto en esto este paciente tiene diagnósticos que se pueden solapar una de las tantas pistas en el diagnóstico del paciente fue la piel tal vez que nadie no se ponderó demasiado y el concepto de endocarditis derecha endocarditis izquierda embolias obviamente que es fisiopatológicamente más entendible que la endocarditis izquierda da más embolias pero no lo descarta en lo más mínimo en las endocarditis derechas por múltiples factores entre otras porque cuando el paciente se pone escéptico hay circulación de férmenes por todos lados y hay yunde derecha e izquierda tanto en el pulmón como en el corazón recuerden que el 30% de la población general tiene una ventana un foramen oval permeable estas son las famosas este el que está en el medio es Shanaway que es un médico hoy en día sería hipertensólogo en esa época él muere en 1917 esta es una foto cercana a su muerte describió estas lesiones en la endocarditis infecciosa era un médico de lo que sería hoy en día un hipertensólogo un médico especialista en medicina vascular y describe estas lesiones que son las famosas manchas de Shanaway de él que precisamente las de abajo al medio son las del paciente la mano del paciente en definitiva son lesiones embólicas lesiones embólicas habitadas que no duelen y que son hemorrágicas y que se ven tanto en palmas como en plantas son bien típicas de la endocarditis aguda por estafilo no tanto así de las endocarditis subagudas que vamos a ver las otras típicas manchas la de abajo a la derecha es la mano del paciente la que se mostró en el caso clínico y todas las demás son otros pacientes con manchas de Shanaway que se ven como se ven claramente que son hemorragias en la sub dermis que están habitadas si uno las cultiva son habitadas y la característica es que no duelen tal vez la pista más importante en nuestro caso era la imagen de la piel estas son las otras lesiones a la endocarditis como para distinguirlas que las describe Osler y que se llaman los nódulos de Osler típicamente a diferencia de los otros primero son dolorosos los nódulos de Osler duelen las manchas de Shanaway no duelen y segundo que los nódulos de Osler le gustan mucho la punta de los dedos como se ve acá como se ve acá como se ve acá o la eminencia tenar es otro típico lugar del nódulo de Osler ¿cómo se produce esto? bueno los nódulos de Osler inicialmente también son lesiones embólicas pero de endocarditis subaguda el ejemplo típico es el viridans pero está muy poco tiempo en la lesión porque se genera una vasculitis inflamatoria y termina siendo una lesión tipo inmunológica vasculítica más que una lesión habitada si uno la biopsiara esta que ya debe tener bastante tiempo la biopsi no encuentra gérmenes pero inicialmente tuvo gérmenes es más vale entonces una vasculitis dolorosa de los glomus digitales o de la eminencia tenar acá lo tenemos a William Osler que es un médico que ustedes lo habrán leído mucho en medicina por ejemplo en Rendu Osler el síndrome de Osler de la colestasis recurrente por vasoespasmo por espasmo de la papila de la ampolla de váter los nódulos de Osler era un gran médico del siglo XIX canadiense y era de los últimos que escribió por ejemplo los libros de medicina a un solo autor por ejemplo si ustedes los buscan hoy en día en Mercado Libre ponen William Osler no solo escribía poesía literatura hay libros de medicina de él pediátricos y de adultos donde él escribía todos los capítulos bueno eso después 20 años después Cecil en 1927 destruye esa forma de escribir medicina y los libros después de Cecil en 1927 con su primera edición son colaborativos 50, 100, 200, 500 personas escribiendo para un mismo libro pero digamos el último gran médico que escribía su libro de medicina en solitario fue William Osler murió ahí en el 18 de una neumonía él le agarró en realidad la epidemia de la gripe española de 1918 agarra gripe y después de la gripe agarra una neumonía por hemofilus influenzae y hace un empiema pulmonar abscesos pulmonares y bronconeumonía y se muere de eso en la época una era pre-antibiótica bien hablemos dos minutos de cocaína y crack porque es bastante difícil a veces entender qué es una cosa y qué es la otra el primer punto que es bastante distinto lo que ocurre en el primer mundo que lo que ocurre en el tercer mundo como por ejemplo en la Argentina acá en la Argentina nadie fuma crack porque el crack es 10 veces más caro que la cocaína y la pasta base ¿cómo sería un poco la cosa como para entender el fenómeno? esta es la a la izquierda arriba a la izquierda son las hojas de coca que son americanas no existe en otro lado del mundo que en América América tropical las hojas de coca uno le puede hacer distintos tipos de extracción y procesamiento algunos más baratos y algunos más caros el bien berreta del tercer mundo es machacarlas en un mortero pasarlas con amoníaco o kerosene filtrarlas y se hace esta porquería que se llama pasta base de cocaína esto es lo que se vende en el tercer mundo porque es extremadamente barato si uno le hace un proceso adicional con manganato de potasio o amoníaco o ácido clorhídrico un proceso que requiere una digamos una técnica farmacéutica mucho más elaborada termina en el famoso polvo blanco de cocaína que es lo que vemos en todas las series americanas en Estados Unidos en México se comercializa fundamentalmente esto pero el gran problema del clorhídrico de cocaína que es como la famosa polvillo blanco como si fuera azúcar es que no se puede fumar porque en cuanto se expone al calor se destruye entonces en el primer mundo le hacen un tercer paso adicional que es con bicarbonato de sodio también con amoníaco lo hierven y terminan en estas piedritas en estos cristales que se llaman crack que son termoresistentes entonces estas piedritas se pueden fumar y lo típico es que se fuman en este tipo de pipas de vidrio o distintos tipos de pipas porque es resistente a la temperatura y el nombre viene porque cuando se está fumando van haciendo ese ruidito crack crack cuando le pega el calor pero digamos que es la forma de fumar cocaína del primer mundo en el tercer mundo se fuma estos desechos que tienen millones de nombres distintos en toda Latinoamérica tienen más de 30 sinónimos ustedes conocerán muy bien nuestro local Paco el Paco es un derivado de las porquerías que sobran en una pasta base de cocaína y por coincidente es muy barato y se lo puede mezclar o bien fumar puro o fumar con cigarrillo o fumar con marihuana hacer distintos tipos de mezcla entre marihuana cigarrillo y pasta base dando distintos tipos de purezas e impurezas lo que tienen en definitiva el fumar esto es que rápidamente llega al cerebro se calcula que entre 8 y 10 segundos llega al cerebro y dura 10 minutos y ese pico rápido y esa bajada rápida es la que genera la tremenda abstinencia mucho mayor que inclusive el clorhidrato de cocaína porque al subir y bajar rápido genera muchísima muchísima dependencia y síndrome de abstinencia y bueno en el pulmón hace un poco de todo lo que contó Lara agudo crónico en agudo daño al violar agudo puede dar una neumonía xenofílica puede pasar una fase más crónica como puede ser esta con fibrosis inclusive con Crazy Pub fíjense en empedrado el pulmón puede ser más vidrio esmerilado puede ser más condensación y otra cosa que hacen también el pulmón se va rompiendo y genera hipersensibilidad bronquial y asma con atrapamiento aéreo como se ve acá a la izquierda como se inhala y se fuma con distintos tipos de sustancias que lo vehiculizan a veces va talco a veces van partículas de silice y de arena a veces van partículas de algodón y los pacientes hacen neumonitis a cuerpo extraño estos son granulomas a cuerpo extraño como se ve acá a la derecha y en el pulmón en la alta resolución se van a ver como micronódulos hasta pueden llegar a ser parecidos a una tuberculosis biliar o sea que es bastante proteiforme la forma de presentación tenemos aguda crónica y dentro de la crónica distintos tipos y otra cosa que les ocurre muy frecuentemente que por la forma de fumar se fuma y en una suerte de no desperdiciar nada se hace balsalva para que penetre bien lo fumado digamos en los alveolos hace presión positiva balsalva o se comparten los aspirados entre distintas rondas de fumatas y muchos pacientes tienen varotrauma fíjense acá un neumomediastino acá abajo a la izquierda fíjense acá es muy grosero la tomografía el neumomediastino acá el desafío es verlo en la placa el neumomediastino el otro día Agustina Rivadineira presentó un neumomediastino que era bastante parecido a esto hay que buscar la línea negra al lado del borde cardíaco es muy sutil fíjense acá también es muy sutil pero se ve una línea negra que no tiene que estar esta línea negra eso es neumomediastino y es muy frecuente el fumador de Paco fumador de crack y el fumador de marihuana también una palabra y esta diapositiva fue antes del suceso Maradona a altas concentraciones la cocaína hace un edema agudo de pulmón por depresión miocárdica pero a largo plazo hace una cardiopatía dilatada tremenda como la que contamos que tenía ya hace 10 años Maradona en la internación en la suizo la placa circuló y era un corvo de cualquier cardiopatía dilatada hipertensiva o isquémica fíjense este caso como está dilatado el ventrículo izquierdo y con trombo ahí explicó muy bien Micaela que es trombogénica además la cocaína y después de 6 meses de abstinencia a la derecha se ve como el diámetro ventricular se ha achicado y después de la anticoagulación a 6 meses el trombo ha desaparecido pero es tremendamente frecuente entonces la cardiopatía dilatada en el caso de Maradona además había alcohol así que no descarto que tenga una cardiopatía dilatada alcohólica agregada a la por cocaína y una palabra del edema agudo de pulmón de la heroína es que no es cardiogénico sino que es neurogénico es neurogénico y los pacientes en general en general tienden a resolver aún los casos más graves en algunas series hasta un terzo terminan ventilados y es un pulmón típico un edema agudo de pulmón pero que resuelve con el soporte en general y es raro que terminen si reciben asistencia a tiempo ventilación mecánica y soporte respiratorio fallezcan estos pacientes bueno ¿quién lo presentó este caso? bueno lo presentó un tal Taylor que es un residente de emergencias del hospital Dumont Framington Hills de la Universidad de Michigan y la característica que además este es un capitán es residente y capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana así que bueno en definitiva este fue el diagnóstico final no nos quedemos con que las embolias son solo endocarditis izquierdas en este caso fue una endocarditis derecha con sepsis con coagulación intravascular diseminada con distrés respiratorio y por qué no finalmente se broncoaspiró y contribuyó al deceso final bueno me descomparto y me pongo visible para el saludo final algún comentario final ¿cómo estás Lucas? ¿cómo andan? ¿quién me habla? yo Mica ¿te sentís mejor? muy bien acá estamos descansando y bueno preparando estas cosas bueno chicos espero que les haya gustado nosotros en la sala tuvimos un paciente no sé si estuvo en el 98 que fumaba cigarrillos de marihuana nevados que les decía le ponían cocaína a la marihuana y hacía también como este virio esmerilado bien bien central voy a ver si encuentro las imágenes estaban muy buenos a ese también le tengo lavado y tuvimos otro con varotrauma con neumotórax también con eh y y y y Gracias por ver el video.